La izquierda progresista estadounidense ha perdido a su principal baluarte en la Corte Suprema. La jueza Ruth Bader Ginsburg ha fallecido en su domicilio de Washington a los 87 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas. Fue una mujer increíble, estuvieses de acuerdo con ella o no, fue increíble, y llevó una vida increíble. Me entristece escucharlo. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, estaba consternado. Practicó los más altos ideales estadounidenses, la justicia, la igualdad y la justicia ante la ley. Y Ruth Bader Ginsburg nos representaba a todos. Como dije, era una figura muy querida. Feminista Ruth Bader Ginsburg fue la segunda mujer jueza en servir en la Corte Suprema, donde defendió con uñas y dientes la igualdad de género. Cuando llegó Trump al poder se convirtió en su mayor obstáculo a sus planes para dar marcha atrás en derechos como el aborto. Su muerte deja libre un codiciado asiento en la Corte Suprema que los republicanos intentarán asignar antes de las elecciones.